La historia de los videojuegos está marcada por Mario Bros, uno de los personajes icónicos dentro del mundo gamer. Al menos una vez en la vida hemos visto a Mario, Luigi y a la princesa Peach, tres figuras que aparecen en las diferentes consolas donde se encuentra habilitado el videojuego. Esta semana llegó Super Mario Bros la película a México y aunque ya comenzó a generar críticas mixtas, una fotografía en particular fue lo que le dio la vuelta al internet por su originalidad. En unas imágenes compartidas en redes sociales se aprecia a una familia en la taquilla de un cine disfrazados de estos personajes. La familia mexicana recreó tanto en vestimenta como en caracterización a Mario, Luigi, la princesa Peach y hasta un Mushroom. Los integrantes cuidaron hasta el más mínimo detalle pues incluso se observa a un bebé con mameluco en alusión a Yoshi, el dinosaurio y amigo de Mario.